ni pantalones, ni camisas, son faldas, son faldas que se están usando para los hombres también, no solamente para... no, 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 los hombres también podemos usar esto, ¿por qué? Porque es la M-O-D-A, moda mi gente, mira que chévere, mira. Esta moda usada originalmente por las chicas encima de su traje de baño, se está convirtiendo en algo totalmente unisex, y para aclarar algo, estas no son faldas, chicos, son llamados pareos, y muchos chavos hoy en día las están empezando a usar para el verano, las pueden usar para pasear por ahí en la playa, o es más, hasta pueden combinarlas con las de sus chicas, ¿qué les parece? Anthony, qué sexy te ves con ese pareo. Toda la gente está empezando a usar esto, esto está de moda, tú no tienes que estar ni ser, ¡ay! para poder usar esto. Bueno, Anthony, todo eso está muy bueno, muy bonito, muy sexy, pero yo quiero saber qué es lo que realmente piensa la gente en la calle de esta nueva moda. ¿A la calle? ¿Con falda? Está bien, vamos a preguntar por ahí. Oye, ¿qué le parece la nueva moda de los hombres en falda? ¿Qué te parece? Me parece muy bien. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Bueno, a cada cual que se le gusta y se siente bien, pues, se puede dar una apuesta de faldita. ¿Se ve femenino o se ve bien? No, el que es masculino es masculino. ¿Tú la abusarías? No creo. ¿No? ¿Por qué? ¿Se ve femenino? No, no, es que mi mentalidad no llega a esa altura. ¿Te gustaría que tu novio usaría una falda? Sí. ¿Sí? Sí, claro. ¿Quieres salir conmigo un momento? No. ¿Va una vuelta? No. ¿No? Ok. ¿La falda sí, pero yo no? ¿La nueva moda es los hombres usando falda? ¿Qué le parece? No, eso a mí no me gusta. Muy femenino. ¿Y si el que quiere ponerse falda, que se las ponga? ¿Qué le parece la moda de los hombres ahora usando falda? Debe ser muy cómodo, me imagino. Con tal de que no enseñe las piernas, peludo, está bien. ¿Cuánto es uno? ¿Un momentito? ¿Un momentito? Deja, 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 deja. ¿Qué les parece la nueva moda de los hombres en falda? Yo creo que el que se atreva a hacerlo me parece muy original, algo diferente. Entonces, bien, me gustaría. Bueno, ahí lo tienen. La moda de los hombres, la falda. Algunos les gustaron, algunos no. Lo cierto es que a las mujeres les gustaron la falda. Y yo creo que a mí también, así que yo me voy a llevar dos chiquitas. Adiós. Nos vemos. Bueno, ya vimos la moda de los pareos para hombres. Ahora vamos a ir con los Arcángel R15 a ver qué tal se ven. Pero antes, vean esto. Gana su, su, su camisa, su saco, todo muy bien. Como un buen vaquero, un buen, un buen hombre. Pero nosotros les mostramos la nueva onda del pareo masculino para ver si los animamos a darse un cambiecito. ¡Ey! Ya la vieron, ¿qué tal les pareció? ¿Sabes qué? Es algo diferente, muy bien. ¿Sí te gustó? ¿Cómo te lo vas a, te atreves a, atreven todos a ponérselo? Pues ya, vamos. El macho, ¿eh? El macho va a ponerse, ¿sí? ¡Claro! ¡Ay, se van a ver divinos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Oye, tú sí pareces algo. ¿Cuántos tienes? Cuatro meses. Qué lindo, ¿eh? ¡Chavos! ¿Ya están listos? ¡Sí! ¡Bien!